Neón, el concierto que todos los niños están esperando. Sábado 13 de octubre, en Iglesia Vida, Primera Calle 7 y 167, Zona 5 de Villanueva. Iniciamos desde las 3 de la tarde. Entrada, 30 quetzales. Invitados especiales, Tío Adner y la Superbanda de Vida Kids. Con el lanzamiento de su primer sencillo, ¡lo lograré! No te lo pierdas, entradas ya disponibles. Más información al 4128-7219.